Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Taberna. Hoy tenemos el placer de estar con John Morcillo. Morci, ¿qué tal? Hola, buenas. Así que vamos a ello. Bueno, primero de todo, preguntarte cómo estás a día de hoy. Tras tu llegada a la mole, ¿qué tal te ves estas primeras semanas aquí? Pues la verdad que bien, contento. La gente aquí es muy maja. Ya conocía el sitio. Al final es mi casa, mi pueblo, mis amigos, mi familia. Y estoy muy contento. Y bueno, todavía aterrizando un poquito. Ya he jugado bastantes partidos, pero después de la lesión y eso necesito tiempo. Os iba a preguntar, tú al final vienes de aquí, tu pueblo es algo conocido. ¿Te lo han puesto fácil tanto compañeros como entrenadores para acomodarte aquí en Amor de Vieta? Sí, a ver, desde el principio yo tenía claro que si salía al Atleti quería que fuese un sitio cerca, un sitio conocido, porque después de tanto tiempo parado tenía ganas de coger confianza, de volver a ser yo y creía que este era el sitio adecuado. Y la verdad que sí, el entrenador ya me conoce, la directiva también, Goiri, todo el mundo me conoce. Al final soy un chaval que ha jugado de pequeño en categorías inferiores y ha sido fácil. Echando un poco la vista atrás, te quiero preguntar por tu llegada al Atleti. ¿Cómo se da esa llegada desde aquí al Atleti? Bueno, yo estoy en la cultural de Urango y destaco en el juvenil. Hago un muy buen año y me llama el Atleti en principio para ir al juvenil, pero es Joseba Echeverría quien dice que en pretemporada que prefiere que suba al Baskonia. Y nada, hago la pretemporada con el Baskonia y me quedo. Y de ahí, pues bueno, tengo dos añitos ahí en el Baskonia. Luego subo al Bielo Atleti y el primer año mío no juego mucho. Y el segundo con Echeverría otra vez es cuando pego el golpe encima de la mesa y me gano la pretemporada con el primer equipo. Y después de esa pretemporada, que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, pues meto bastantes goles en pretemporada y consigo quedarme en el primer equipo. Es lo que dices tú, es un proceso al final largo, muchos años en Lezama. ¿Qué sensación te da cuando pasas ya con el primer equipo, de esos jugadores que has visto miles de veces en la tele, a pasar a estar con ellos en el vestuario, ser tus compañeros? La verdad que es un orgullo, ¿no? Cuando estás en categorías inferiores y te los cruzas, les ves por allí, pues a Mítico Muni, Demar, Willy, que llevan mil años en primera división y son gente consolidada, Raúl García, esta gente, sabes, que tiene mucho nombre. Tú los ves y, joder, siempre sueñas con estar ahí, ¿no? Y cuando te ves ahí en pretemporada, que llegas y dices, hostia, que estoy compartiendo vestuario con ellos, que estoy entrenando con ellos, pasando tiempo con ellos, ahora, sabes, a Willy si quiero le escribo, le llamo, es mi amigo, uno de los mejores amigos que tengo dentro de la plantilla y, pues, al final es un sueño, ¿no?, para mí poder haber compartido todo ese tiempo con ellos. Al final, ese primer año que comentas es con Garitano como entrenador. ¿Qué te comenta Garitano en cuanto llegas a hacer la pretemporada con el primer equipo? ¿Algún mensaje que te haya quedado guardado? Sinceramente, cuando empiezo a entrenar, a mí se me dice, pues, que en principio la idea es, ¿no?, que vengo del B, había bastantes extremos en esa posición y se me dice, ¿no?, que voy a hacer la pretemporada y que en principio, pues, salgo cedido, pero Garitano no me dice nada y a medida que van pasando los entrenamientos, que va pasando el tiempo, pues, habla conmigo, ¿no?, y me dice que estoy dando buenos datos físicos, que estoy entendiendo bien, pues, al equipo y en pretemporada, pues, hago buenos partidos, meto gol contra el Eibar, contra el Alavés, hago buena pretemporada y sin decirme nada, yo no sabía que iba a pasar conmigo y empiezo el primer partido, bueno, con Garitano lo sabía del día de antes, porque él daba el once antes, pero él no me dice nada, simplemente veo que voy a jugar titular en Granada, ¿no?, que voy a debutar en primera división y, joder, no me lo creía, ¿sabes? Fue un momento muy bonito, ¿no? Al final fue fácil, ¿no?, asentarte en el primer equipo, hacer compañeros, hacer amigos, como comentas antes. Sí, Jolín, los primeros siete partidos de liga los jugó titular y fue como un salto, ¿no?, en mi vida totalmente nuevo, pasó de ser totalmente desconocido, ¿no?, a que termine un partido y tenga miles de mensajes, tenga miles de... Al final, cada cosa que hacías, ¿no?, sabías la repercusión que tenía y fue un cambio muy brusco que nadie te prepara para eso, ¿no?, y dije, joder, ¿dónde me he metido? Ahora que están saliendo muchos motes dentro del vestuario de Atleti, que hay muchas ruedas de prensa, otro editor Paredes lo dijo, nos has comentado fuera de cámara, pero algún mote que se haya quedado del vestuario. Fua, es que con mi apellido es fácil hilar motes, ¿no?, pero a mí me han llamado de Cillo a mil cosas, me abreviaban mi apellido con lo primero que se les ocurría, pero yo en sí tampoco tengo un mote, a mí me llaman de mil maneras. Vale, vale. Bueno, además de ello, fue fácil esa integración, o sea, quiero decir, la integración, el primer equipo que comentas que fue más o menos sencilla, te ayudó a sacar ese buen nivel que nos has comentado en esas primeras jornadas de liga que te hizo debutar en Granada, tres minutos más seguidos con Garitano... Sí, al final el Atleti se sabe, ¿no?, desde fuera, que es un vestuario diferente, porque al final de un año a otro apenas cambian jugadores, ¿no? Es como un equipo de fuera que de repente un año tienes una plantilla con 20 y al año siguiente igual se queda solo uno o dos. En el Atleti al final de un año a otro, este año solo ha cambiado un jugador, el año anterior ninguno, ¿sabes? Al final llegan pocos jugadores y la gente se conoce mucho, tiene una piña, ¿no?, diferente. Todo el mundo habla el mismo idioma, todo el mundo nos entendemos y cuando subes de abajo te arropan rápido, ¿no? Muni, Demar, esta gente, ¿no?, que son los capitanes, llevan mucho tiempo ahí y ellos también han venido de abajo y saben cómo ayudar a un cachorro, ¿no?, como entiendes que hay muchos idiomas dentro del vestuario, ¿se habla mucho de euskera dentro del vestuario del Atleti? Al final es depende, ¿no?, con quién hables. Pues al final yo, por ejemplo, con Villalibre a veces sí que tenía más conversaciones en euskera, Yuri, Perú, Íñigo Martínez en su momento, cuando estaba, es gente que habla más en euskera, ¿no?, que, pues, por ejemplo, los de Pamplona, que igual no lo hablan tanto. Pero sí, depende con quién hables, pues se puede hablar con Valenciaga, yo también he hablado bastante euskera. O sea, depende con quién te juntases, pues hablabas más o menos. Teat, Andrés, has comentado un poquito, pero te da tiempo a mentalizarte que has pasado de jugar en el Bilbao Athletic a estar delante de miles de televisiones, de miles de personas en San Mamés. Pues no, no, porque yo sinceramente cuando hago el cambio, ¿no?, de de repente encontrarme ahí en San Mamés, lo único que fue con COVID, ¿sabes? Entonces, no fue de verdad la repercusión hasta el año siguiente, ¿no?, que fue cuando ya empezó a entrar gente en el estadio. Pero sí que yo notaba, pues, que en el Bilbao Athletic yo salía de un partido y tenía el mensaje de mi padre, de mi madre y poco más, ¿sabes? Pero cuando salías del primer equipo, pues miles de cosas en Instagram, miles de menciones, entrabas en Twitter, de repente igual estabas en tendencia, es porque lo habías hecho bien o mal, ¿sabes? Al final tienes una repercusión, ¿no?, diferente que además el Athletic tiene una afición, ¿no?, que está muy encima, que tienes mucha presión, ¿no?, porque sabes a lo que estás expuesto y sabes que hay mucha gente viéndote. Entonces, sí que fue difícil tanto para bien como para mal, ¿no?, más para mal porque mi primer año, la verdad, que fue redondo, ¿no?, perdimos dos finales, pero también las jugamos, ¿sabes? Es que al final llegar a primera división y en tres meses ganar una supercopa, que no se ganaba un título desde hacía muchos años, ganas una supercopa, luego tienes dos finales en las que, joder, se vive todo el ambiente previo, ¿sabes?, de salir del EZAMA con todo el bus, toda la afición, ver desde casa cómo está Pozas, cómo está el Athletic, cómo lo vive la gente, para mí fue un cambio increíble, increíble, que todavía a día de hoy no sé describir, pero es muy, muy bonito. Te has comentado todo el tema del COVID, que te olvidamos preguntar nosotros también, hay mucha diferencia, los jugadores sentís mucha la diferencia en ver San Mames completamente lleno a cómo lo vivías tú el primer año, vacío, como dices, con prácticamente campos con 10, 15 personas como mucho, hay mucha diferencia emocionalmente. Sí, es increíble cómo cambia, al final una afición te puede ayudar a ganar un partido, tú vas perdiendo 2-0, o 0-2 en casa, metes un gol, empiezas a Mames entero a cantar, a apretar, sale un balón fuera, aplaude, apretar, 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 puedes remontar el partido tranquilamente. ¿Qué pasa? Que yo para mi primer año, siendo joven, siendo cachorro, no teniendo experiencia en primera división, salir a un partido y ver que está el estadio vacío, para mí, aunque estén las cámaras, aunque sientas la cámara, para mí me beneficiaba, porque jugaba más tranquilo, perdías un balón, no escuchabas pitidos, no escuchabas insultos, no escuchabas nada. Al final, tus compañeros y el entrenador, a mí me ayudó. Luego, el año siguiente, cuando me encuentro, una afición llena, que igual sales en San Mames perdiendo 5 minutos, la gente nerviosa, pitando, de repente, fallas un control, que es completamente normal fallar un control. A lo largo de un partido se vayan 10.000 controles. ¿Qué pasa? Lo fallas en los 5 minutos últimos. La gente nerviosa, tal, escuchas a la gente quejarse, al final te echas piedras a ti mismo, es más difícil gestionar las emociones. Nadie te prepara para eso, ¿no? Controlar eso es difícil y quizás a mí me ha jugado muchas malas pasadas, porque es muy difícil controlar las emociones en esos momentos y nadie te prepara para eso, pero sí. Tu primer gol, de hecho, lo marcas en época COVID, por desgracia, sin público en San Mames, ¿se te ha quedado la espinita clavada de que San Mames no pueda gritar tu nombre después de un gol? Al final, siempre sueñas, ¿no? Cuando yo estaba en el Vila Atleti o en el Basconia, o incluso de pequeño, que metías un gol y decían, por ejemplo, en el mítico caso de Golegui, leía a Arich y todo el mundo a Duriz, ¿sabes? Y solo lo decía el megáfono, ¿no? Pues cuando no había gente y nadie decía tu apellido, ¿no? Sí que lo decía el comentarista, ¿no? Pero no había gente gritándolo. Esa espinita siempre estará ahí, pero bueno, no descarto que vuelva a pasar. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo que pueda pasar. Ojalá. De hecho, también, aparte de tu primer gol, tu primer título como jugador de Atleti, lo celebras en pandemia, esa Supercopa, con la que hemos hablado antes un poquito, ¿qué se siente al levantar un título con el Atleti? Olin, pues lo que te digo, yo al final, todavía a día de hoy no, creo que, bueno, ni yo ni todos somos conscientes, ¿no? De lo difícil y el mérito que tiene ganar un título con el Atleti, ¿no? Yo ya, pase lo que pase, yo voy a estar ahí para toda la historia. Al final, ese título, mi nombre va a salir ahí, jugué. Yo me siento súper orgulloso de mí mismo y de lo que hemos conseguido como grupo, ¿no? Al final, ganar a un Real Madrid y luego un Barça, pues con Messi y con toda esta gente, ¿no? Pues, ¿qué se siente? Pues un orgullo, ¿no? Fue una pena, ¿no? No poder tener a la afición ahí, pero lo que te digo, cuando salimos del Ezama y tuvimos a toda esa gente ahí, o sea, que tengo vídeos en el móvil que a día de hoy todavía me salen recuerdos, es una locura, pero una locura, o sea, es que no se puede describir. Yo, tanto como aficionado, como jugador, no te sé describir ahora mismo las emociones porque es increíble, pero mucho orgullo, mucho orgullo. Además, en esa Supercopa, la ganaste después de vencer al Madrid en semifinales y al Barça en la final, y con un entrenador que llevaba prácticamente un par de semanas en el club. ¿Qué sensaciones había antes de empezar esos partidos dentro del vestuario? Pues la verdad que Marcelino tuvo un impacto tan grande, ¿no? En apenas una semana, era como que ya sabíamos todos lo que teníamos que hacer y fue como un empuje de querer demostrar al entrenador y al cuerpo técnico que, hostia, que jugadores tenían, ¿sabes? Y siempre suele pasar, ¿no? Cuando hay un cambio de entrenador, hay cambios de actitudes, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere apretar, y esas dos semanas, la verdad, que volábamos. No sabíamos muy bien todavía cómo quería que jugásemos, pero sí que nos explicó las cosas claras para esos partidos, y volamos, ¿sabes? Fue una adaptación muy rápida y la verdad que mira qué impacto tuvo, ¿sabes? Además, fue un cambio de formación, si no me equivoco, porque con Garitano no jugabais así, y con Barça no paséis a un 4-4-2. Es fácil, al final, adaptarse en nada, en lo que digo, una semana a ese cambio de alineación, a jugar de otra posición, de otra manera. O sea, al final, cambias a un 4-4-2, que Marcelino no sale de un 4-4-2, ni aunque pierda cuatro partidos seguidos, 10-0. Al final, él tiene las ideas claras, y él te explicaba cómo hacer todo claramente para cada partido, preparada cada partido de una manera, en base al rival, y siempre te especificaba todo muy claro. Y para esos partidos, la verdad que nos preparamos, y fue más el querer y las ganas, y la fuerza que nos transmitió, y lo que queríamos todos, ese título, que todo lo demás, ¿sabes? Sí. Se juntó todo eso, que luego también nos llevó a otra final, ¿sabes? O sea, fue un año de muchísimas emociones. Hablando de finales, por desgracia tenemos que hablar de la final de Copa, esas dos finales de Copa que se pierden en dos semanas. Después de perder la final, ¿cómo estás? ¿Cómo está el vestuario? Y las siguientes semanas, ¿cómo estás tú personalmente después de ello? Pues imagínate, ¿no? La presión en la que te expones en una final, como es contra la Real Sociedad, por la rivalidad histórica que se supone que tenemos, ¿no? Sí. Por ser un derbi, una final que se atrasa un año por el COVID. Al final, todo el mundo, tanto aficionados de la Real como aficionados del Atleti, esperando tanto tiempo, ansiadamente esa final, la presión que sentimos como club, como jugadores, todo lo que se rodea, todo lo que se vive, la de vídeos, la de apoyo, la de presión que tenemos, en esa final, yo creo que no supimos gestionarla bien y nos jugó una mala pasada, ¿no? Porque al final, ese partido, es que no éramos nosotros, no éramos nosotros, no es una excusa, lógicamente, al final fue culpa nuestra, porque no conseguimos sobreponernos a esas situaciones, y eso que teníamos jugadores con experiencia, que ya habían jugado finales, pero son situaciones que no estás acostumbrado a vivir, y la verdad que nos costó mucho. ¿Cómo se vive? Pues al final me acuerdo yo que cuando la perdemos, apenas escuché un ruido en toda la vuelta, volviendo, cada uno va a lo suyo, pues pensando en sus cosas, en el impacto y en lo jodido, ¿no? Que tienes tanto a ti mismo, al equipo y a la afición. Fue un momento duro, que yo me acuerdo, de hacer planes con el equipo, a pasar a estar un mes apenas sin salir de casa, ¿sabes? Fue un momento muy duro, en el que no te apetecía hacer nada, ni ir con los amigos por ahí, ni salir, fue muy duro. No sé describírtelo bien, porque ha pasado ya tiempo, y cuesta recordarlo, pero fue duro. ¿Y cómo se le da la vuelta a esa situación? Porque luego tenías que seguir jugando la liga, intentan entrar en Europa. Le damos la vuelta, pues llegando a otra final, ¿no? Al final creyendo que la Copa es nuestra, intentando demostrar a la afición que, joder, hemos perdido esa final, pero que este año vamos a dar todo otra vez para poder volver a conseguirla. Y, joder, ganamos al Levante, ganamos al Betis, a penaltis, al Levante metemos el gol en la prórroga. Yo tengo la suerte de jugar y de meter un penalti que nos lleva a la semifinal contra el Levante. En el Levante también tengo la oportunidad de jugar esa semifinal que nos mete la final, joder, vivir esos momentos, pues en el vestuario, con la trompeta, es que fue algo increíble, ¿sabes? Algo único. Y luego te plantas en otra final y intentas, dices, joder, vamos a demostrar a la afición, hostia, que hemos perdido una final, es un golpe duro, pero vamos a ganar esta. Y te llevas otra vez ese mazazo, ¿no? Sabíamos que el Barça, después de haberle ganado la Supercopa hace meses, iba a venir con rabia, tenías a Messi, Griezmann, Dembélé, es un Barça fuerte, ¿sabes? Y después de además perder la final anterior, sabíamos que iba a ser muy difícil, nosotros veníamos del golpe duro que suponía perder la final contra la Real, teníamos el miedo de perder dos finales seguidas, la verdad que es muy difícil gestionar esas emociones y como te he dicho antes, nadie te prepara para eso y es difícil gestionarlo, pero bueno, no es excusa, lo vuelvo a repetir, y ojalá este año puedan ganarla. Al final la Copa del Rey en Bilbao es muy especial, creo que todos lo sabemos, se vive igual de intenso que se vive fuera dentro del vestuario la Copa del Rey, es una competición tan especial dentro también. Todo el mundo sabemos que el Atleti históricamente es el club que más copas, bueno, segundo ahora el Barça nos ha adelantado hace poco, pero históricamente sabemos que el Atleti es muy fuerte, la Copa del Rey, es una competición que gusta, que el aficionado cree en ella, y obviamente el vestuario sabemos que somos fuertes, prácticamente el año pasado, hace dos, estamos dando guerra, somos un equipo que da guerra en esa competición, y está claro que el club y los jugadores la sentimos como que la queremos, la hemos tenido cerca y seguimos soñando con ella. Dejando un poco de la olla lo colectivo, sentarnos un poco más en ti, ¿qué persona es la que más está marcada dentro del mundo de fútbol? Uf, buena pregunta. Persona, jugador o entrenador? Un poco de todo, un entrenador, una persona, un jugador, un compañero. A ver, entrenador, es que me han marcado bastante todos, porque al final son entrenadores de gran nivel, pero si tuviese que quedarme con uno, quizás Echebe, porque fue el que confió en mí cuando venía de un año difícil, en el que no había jugado apenas en el Biu Atleti, estaba un poco estancado, y tú sigues teniendo el sueño, de sabes que estás cerca, sabes que por cantera tienes quizás más posibilidades que si estás en una cantera, pues como la del Real Madrid o Barcelona, o esas canteras, que dices, es que me pueden fichar ahora mismo cualquier estrella, y pues quizás fue el que me ayudó a darme esa confianza que me llevó a hacer un buen año, pero es que luego también he tenido grandísimos entrenadores como Marcelino, Marcelino, mi primer año juego mucho con él, el segundo tengo que salir cedido porque no tengo minutos, pero aún así entrenando aprendías mucho, te marca, tanto el vestuario fue un cambio grande, y en jugadores, personas, pues es que estoy rodeado de personas increíbles, Valenciaga es un excelente profesional que te marca, Raúl García, otro excelente profesional que te marca, pero luego, pues al final la relación que he creado con Sancet, con Geray, con Willy, que son amigos dentro del vestuario, que ahora estoy aquí, sigo quedando con ellos para cenar, para comer, hago planes con ellos, todo eso, el poder estar rodeado de esa gente, y llevártela pues para el resto de tu vida, ya te marca. Has comentado antes, el tema de que pasas esa etapa un poco, sin tener minutos, donde vas al Valladolid, donde puedes vivir un ascenso, tener más, minutos más seguidos, quiero decir, fue un factor clave para volver a tener esa confianza, después de un año parado, por decirlo así, o con menos continuidad. Sí, al final yo salgo al Valladolid, Pacheta me insiste, que vaya, que confía en mí, y yo llego allí, pues con confianza, de que puedo hacer un buen año, y bueno, luego me encuentro que hay una plantilla con un nivel altísimo, hay jugadores, tanto en mi posición como en la plantilla, que es muy fuerte, no noto apenas cambio de nivel, de entrar en un lado o en otro, me encuentro un equipo muy competitivo, hostia, que tiene una presión tanto como afición, como club, de ascender, y la verdad que no tengo los minutos que termino, o sea, que quiero tener, pero conseguimos el ascenso, y al final, el no tener los minutos me hace llegar a pretemporada con un nuevo míster, con confianza, y que bueno, al final también hago una pretemporada bastante buena, y consigo quedarme en el primer equipo con Valverde, que me dice, que me quede, que cree que puedo ayudar al equipo, y bueno, empiezo jugando pocos minutos, pero salgo, y tengo oportunidades, y bueno, me hagan una renovación, que me hace todavía estar aislado al atleti. En esa pretemporada, de hecho, nos pareció, creo que ha ocurrido a muchos, hay un partido en el que tenemos como lateral izquierdo, eso es un experimento de Valverde, o habló contigo anteriormente. Yo de hecho entro a la charla, y Valverde siempre pone encima de la pizarra, los nombres con los que empiezan el once, entonces tú entras, y lo normal es, cuando entras, miras en tus posiciones, yo sé que juego de la izquierda, pues miro en la izquierda, y miro los de arriba primero, siempre, a ver quién juega arriba, luego ya te sientas, y pues ya echas un poco la vista, al once, a ver quiénes juegan, tal, y ese día, pues veo que no juego, y sí que a veces, cuando no había laterales o tal, entrenaba de lateral, y pues al final, dentro de las posiciones de extremo izquierda que había, era el que más me adecuaba a defender, sabes, al final entre que estuviese Nico, o Willy, o Berenguer, pues quién defiende un poco mejor igual, o quién se adapta mejor a la lateral, pues Murci, pues le pongo Murci, y entro, y veo en la pizarra, que no sale mi nombre en la banda izquierda, me siento tal, no sé qué, me pongo a mirar, miro para un lado, para otro, empieza la charla, y le miro al mister, y en una de estas, que está mirando, se me ocurre mirar la pizarra otra vez, y veo mi nombre, y digo, ¿cómo? De lateral, digo de lateral, yo me quedo así, me pongo a mirar ya nervioso a los lados, la gente me mira, se ríe, y digo, hostia, que voy a jugar de lateral, ya me puse nervioso, digo, hostia, es mi primer partido en mi vida de lateral, y bueno, al final tenía Iño Martínez al lado, me ayudó mucho, fue un partido en sí, que tampoco, fue muy difícil, y, y creo que lo hice bastante bien, pero, pero la verdad que me sorprendió, no me habló, me habló luego, una vez, para, antes del partido, me ayudó, me dio bastantes consejos, pero, pero antes del partido, no me dijo, vas a guardar lateral, simplemente me vi ahí, y ya está. Hablaste con Jury, o con Valenciaga, que eras laterales, por decirlo así, de la primera plantilla, laterales izquierdos, para que te dijesen algo, antes del partido. Ah, sí, me dieron bastantes consejos, pero me dijeron que estuviese tranquila, que, que no era difícil, que, que, que con estar concentrado, seguro que lo hacía bien. ¿Te gustó la posición, o, o, o te prefieres quedar ahí, la banda, en ataque mejor? A ver, es una posición que creo que, que, es más, fácil de jugar, porque, eh, creo que se mira con más ojos, eh, como atacas, que como defiendes, ¿no? Al final, eh, en un extremo, tienes, por obligación, Sacar algo. Al final, de lateral, con balón, simplemente, con que se la des al delante, o, o hagas las cosas un poco mejor, ya haces, un partido normal, creo. Que luego también tiene sus dificultades, en defensa me cuesta mucho, eh, tienes que estar mucho más concentrado, no tengo automatismos, ¿no? De lateral, pero, pero creo que es una posición que, que no descarto para el futuro. Vale. Volviendo un poco a tu cesión a la Mole, donde estás ahora mismo, eh, es una cesión que ha llevado mucho de lo que hablar, en las, en las últimas semanas de mercado, eh, ¿cómo se da esta cesión? Bueno, pues yo como me lesiono en, en febrero, eh, tengo claro, pues después de, de la lesión, eh, intento llegar a, a algún partido, ¿no? Pues para que, la gente o, 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 o yo mismo, ¿no? pueda, pueda, pueda aportar algo, hasta, antes de que termine la, la temporada, pero se me alarga, se me complica la situación, y sé que no llego, tengo que sacrificar el verano, entrenar, y sé que, que lo tengo difícil, ¿no? pues para entrar al año que viene, porque ya venía de jugando pocos minutos, y encima me lesionó, sabía que casi al cien por cien, el año siguiente tenía que salir, y que el club no iba a contar conmigo, entonces, eh, yo hablo con, con mi representante, ¿no? con, con tiempo para, para intentar preparar una salida, y bueno, el atleti habla conmigo también, eh, y empezamos a gestionar un poco la salida, ¿qué pasa? que yo tenía claro que, que después de, de la lesión, quería estar cerca de casa, quería, sentirme, ¿no? arropado en un sitio en el que se me conozca, en el que no sea un cambio, eh, de vida tan, tan grande, ¿no? que, que igual es como irte a vivir a otro sitio, cambio de ciudad, cambio de idioma, o simplemente cambio de ciudad, quería estar cerca de casa, quería estar cerca de mi familia, de mis amigos, y estar en un sitio que conocía, y joder, teniendo a la Morevieta en casa, en un segunda división, creía que este, podía ser un sitio bueno, y bueno, la transición se, da más vueltas de las que me hubiese gustado, pero bueno, al final estoy aquí, y ojalá pueda, volver a, a, al nivel que, que me gustaría. Ojalá, eh, ha habido mucho interés también, creo si no me equivoco, por parte de equipos del extranjero, como comentas ahora, por tu cesión, ¿se llega a hablar de algún equipo, con el Athletic, para que puedas llegar? Sí. ¿Se pueden saber nombres? Eh, pues, a ver, es que a mí tampoco se me dicen muchos nombres, se me dicen dos o tres, eh, el Eren Meren era uno de ellos, o algo así, es que tampoco, focalicé esos nombres, ni, insistí, en que, se negociase, porque yo no, descarté esas, esas negociaciones, el, el Athletic, ¿no?, me, me insiste en que creen que es una buena opción, salir fuera al extranjero, porque creen que, que allí, si hago buenos años, pues, me pueden salir cosas y, y tal, pero yo insisto en quedarme aquí, entonces no focalizo, en que se me busquen cosas allí, o en que se, negocie con esos clubes, y en ningún momento, se negocia nada, porque, yo lo descarto. O sea, tú, tú estabas centrado en que quieres venir a la More, y quieres estar aquí. Bueno, ya para terminar, aparte objetivo colectivo, ¿qué objetivos tienes personalmente este año aquí en la More? Bueno, colectivo creo que está claro, al final somos un club humilde, tú te pones a mirar segunda división, y tienes todo capitales, o equipos fuertes, ¿no?, y, sí, y creo que el objetivo aquí está claro, pero personal, personal, tampoco me quiero poner goles, o asistencias, o esas cosas, porque creo que es, ponerte una presión encima de la mochila, que, que es, que es peor para ti, ¿no?, pero, yo, con, con, conseguir mi, mi nivel físico, mental, y, y futbolístico, eh, que conozco, y que sé que puedo llegar a, a dar, me, me vale, porque sé que si doy eso, van a pasar muchas cosas, y van a pasar cosas buenas, me conozco, y confío en mí, lo que pasa que, sé que ahora mismo todavía, estoy lejos, tanto físico, como mental, más mental quizás, y necesito tiempo de adaptación, eh, de, de volver a coger ritmo, y, y mentalidad, confianza, pero, creo que estoy en el sitio adecuado, y, y no confío en, en que vaya a salir mal, sino, bien. Bueno, pues esto ha sido todo, es que ricasco por este tiempo, que nos has dado, así que mucha suerte, esta temporada, y ojalá la tengamos rompiendo, la tabernura atlética, en el que viene. Gracias. 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 Gracias.